Y what the fuck is the name of my friend ¿Cómo estamos si no? Estaba comprobando que estábamos grabando Sí, señores, en base a las peticiones De alguno de los... Bueno, para mucha gente Es útil, pero me ha pedido alguien por Youtube, en los comentarios, para que veáis que yo Atiendo los comentarios, vuelvo a hacer un vídeo Señores, ¿de qué va esto? Overray, ¿para qué? Para que cuando tú cambies una canción, aparezca automáticamente En pantalla la canción que estás hablando De tal manera que cada vez que se cambie la canción Automáticamente aparecerá el nombre de esa canción En pantalla, en tu visión De encima de tu cara, de donde tú quieras, ¿lo vais a ver? Os lo voy a enseñar. ¿Cómo se hace eso? Es un script. El script os lo voy a poner Seguramente en descripción, os pondré un enlace En Mega Unload o alguna mierda de esta, ¿vale? En un Mega. Tuviera yo el script ahí, el zip Y de ahí os lo bajáis. En la descripción del vídeo estará ¿Vale? Básicamente, tenéis que seleccionaros Ya sabéis de que os funcionan los scripts ¿Cómo se hace eso? Os vais al vídeo De la serie. En la serie de esta En esa misma serie tengo un tutorial que explica Cómo instalar el Python y todo eso, ¿vale? No voy a explicar eso. Básicamente Lo que tenéis que hacer es iros a la sección De scripts. Y os vais A instalar el script Que os voy a dejar en la descripción, ¿vale? Donde descargarlo. Básicamente Lo que tenéis es a importar el nuevo script Yo lo tengo guardado, juraría que en ¿Dónde lo tengo guardado, tío? Aquí. Datos, descargas Creo. Descargas Programas. No. No lo tengo con esto Chatbot, ¿vale? Carpeta chatbot Scripts. Este tengo aquí puesto, ¿vale? Tengo un montón más, pero en esta carpeta solo tengo este La versión por la que está ahora mismo en script es la 1.4.1 Funciona y lo vais a ver, ¿vale? Básicamente lo que haría es doble Que se instalaría. Yo no lo hago porque ya está instalado, ¿vale? Una vez lo instaléis, lo vais a tener aquí Se va a recargar todo esto y vais a tener aquí el script, ¿vale? New song announcer Lo que lees ahora es básicamente a Insert API key ¿Ok? Y de aquí podéis cambiar esto o seguramente lo tendráis en inglés Yo lo he puesto así en español Lo único que tenéis que mantener son los parámetros 0 y el parámetro 1, ¿vale? Básicamente lo demás lo podéis traducir todo Yo he puesto aquí, estamos escuchando tal canción Cortesía de el que le haya pedido ¿Le ha pedido un usuario? Pues aquí aparecerá el usuario que le haya pedido, ¿vale? Estamos escuchando tal Eso sería lo que aparecería en el caso del chat, creo, ¿vale? O sea, en el caso de que se ponga solo O en el caso de que lo haya puesto un viewer ¿Vale? Eso sería solo para el chat Ahora, aquí viene lo guapo, ¿vale? Pues tenéis que ir al secundario Open script folder Para que se abra donde está instalado el script ¿Vale? Yo tengo todos estos scripts Y nos vamos aquí al new song announcer Que es el que estamos hablando, ¿vale? Lo pilláis Aquí hay tres overlays, ¿vale? Tres ejemplos Yo creo que estoy usando este, ¿vale? Pero tenéis los tres, ¿vale? Uno se mueve, el otro hace otra cosa, etc. Este es el overlay Que tenemos que usar Para meter en el OBS ¿Vale? Entonces, básicamente, lo que hacéis Os venís aquí Os venís aquí, mejor dicho Overlay example La ruta sería Lo que pone ahí arriba Esa sería la ruta, ¿vale? El script Copiamos Vemos la ruta Coño Vemos la ruta, ¿vale? Ya de esto nos podemos olvidar Le damos esta ventana Ahora nos tenemos que ir al OBS Va a ser un poco lío para vosotros Pero básicamente Olvidad lo que aparece en pantalla Y ir a la parte más baja del vídeo La parte más baja del vídeo Aquí abajo Creamos un nuevo Eso le llama Una nueva fuente Le llamáis Un archivo de navegador Browse Surce O navegador Si lo tenéis en español Pincháis Le ponéis el nombre que queráis Pues Anuncer Anuncio de canción O lo que sea, ¿vale? Llamáis como queráis Yo le he llamado Anuncio de canción, ¿vale? Básicamente lo que tenéis que hacer Es ahí Cuando salga eso Leer el archivo local Local file Y ponemos la ruta Que hemos copiado Examinar Bueno, de hecho Lo podéis examinar directamente Bueno, pues examináis Y buscáis la ruta Y la ponéis, ¿vale? Por ejemplo Vamos a cambiar el script Vengo puesto este Vamos a poner ahora este El que hemos puesto, por ejemplo Sobre clic Aceptamos Aquí tenemos esto Lo podemos poner más grande Más pequeño Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí Para que no lo liéis ¿Vale? Entonces Ahora cada vez que cambiéis una canción Ya sea automáticamente O que la cambie vosotros ¿Vale? Va a aparecer esto en el net Lo vais a ver arriba a la izquierda Lo vais a ver, ¿vale? Un segundito Sound request Por ejemplo Esta Me está dejando todo tirado, ¿eh? Un segundito A lo mejor es que ese overlay no funciona Un segundito Vamos a cambiar el tercero Vamos a cambiar el overlay Vuelvo a hacer lo mismo, ¿vale? Os lo voy a enseñar Me he ido al OBS Las propiedades Examinamos Y en vez de coger sobrelay Vamos a coger No sé El toast Y a ver si alguno funcionará, ¿no? Ahí vamos ¿Lo veis? A ver que se cambia por este lado ¿Vale? Creo que acá está claro No tiene mucho misterio Básicamente Descargaros el script que os he puesto Lo instaláis en la sección de scripts ¿Vale? ¿Sabéis? Básicamente importar el archivo zip Luego Os vais a la carpeta Donde está el script Copiáis O sea, copiáis, no Directos que no tenéis ni que haya Esa carpeta Directamente en OBS Buscáis el archivo ¿Vale? Si no sabéis cómo encontrarlo Pues básicamente ¿Cómo encontrar dónde están los archivos? El secundario sobre el script Open skip folder ¿Vale? Pinchar aquí arriba Y te sale la ruta Luego en el OBS Pues esa ruta la buscas Eh NK fácil Arroba Pues la tuya La que tú tengas Aparece en todos los scripts Metéis en la carpeta esa Pam El overlay este No sé por qué no funciona Ya lo veréis Pero el que más funcionaba Es este, juraría El segundo Creo que el segundo y el tercero funcionen Y a lo mejor el primero también Lo que pasa es que no me ha dado tiempo No le he dado tiempo a lo mejor Dame un segundo Lo voy a probar una vez más Voy a probar aquí ¿Tiene? ¿Caro Moreno? Voy a ser más a Caro Moreno ¿No? Salí de aquí Vale Lo he hecho Vamos a cerrar esto Vamos a ponerlo aquí de nuevo El OBS Para que lo veáis Puta Terminamos Vamos a intentar pillar la primera Que es la que no me ha funcionado A ver si es que era por tiempo No le da tiempo que salga Vale Está puesto en el primer archivo Vamos a OBS otra vez A cerrar al chatbot Con request Bueno este es por algún motivo Que desconozco El primero overlay no funciona Pero los otros dos si Vale He visto que si Eso lo investigaré yo Seguramente falta algún parámetro En el propio zip Y yo lo puedo arreglar Así que nada señores No hay más Vale Sound request Y te sale la canción en pantalla Vale La que esté sonando De tal manera que así la gente No tiene que estar preguntando Directamente le va a aparecer eso Aparte que puede usar también El comando current song Pero bueno Porque con el overlay Queda mucho más chulo Vale Esto me lo ha pedido alguien No sé quién era Pero ahí lo tengo Ahora mirad los comentarios Le mandaré un Un enlace a este vídeo Vamos a probarlo una vez más Ahí está Vale Bueno pues señores Espero que os haya sido de utilidad Y hasta el siguiente vídeo Y hacedos de PNK Buenísima esta serie Cábala puta Que bueno soy colega Que bueno soy